La mortalidad infantil durante varias décadas ha tenido favorables indicadores en cienfuegos, ubicándose en la provincia entre la de mejores resultados en el país. Una situación que este año se revierte por causas como las afecciones perinatales en neonatos pretérminos, con muy bajo peso al nacer y entre otras de las condicionantes están las malformaciones congénitas. El programa materno infantil no es un programa que es solo de salud pública, es un programa que se implica la comunidad, los organismos, es decir, es multisectorial. Nosotros este año hemos venido haciendo un abordaje diferente, sobre todo con aquellas embarazadas que hoy tenemos que son bajo peso, que son desnutridas, que tienen una condicionante social, que hoy son la mayor parte de los que aportan la morbid mortalidad en la provincia. Un índice del 10% del embarazo en la adolescencia actualmente tiene cienfuegos y aunque ese indicador se halla por debajo de la media en el país, hoy es una problemática que pone en alerta al sistema de salud del territorio. Un 10% para nosotros elevado, pues no tenemos que lograr que ninguna mujer adolescente realmente se nos embarate y sobre todo la adolescencia que se nos está embarazando, es decir, es una adolescencia precoz, por debajo de los 14, de los 15 años. Sin embargo, entre las edades extremas para la gestación, son las mujeres por encima de 35 años el grupo de mayor seguimiento en las consultas de riesgo genético. No es que sea malo, porque realmente lograr un hijo es algo bueno, es algo beneficioso, pero es que estas mujeres ya después que pasamos los 35 años tenemos una enfermedad crónica asociada, entonces todo esto tenemos que lograr hacer un manejo y un equilibrio para poder lograr que tenga buenos resultados y un final feliz esa gestación. En tanto, el servicio de neonatología ha debido afrontar cuestiones de insumos y medicamentos a causa del bloqueo, así como la crisis financiera mundial, que impactan en esta asistencia. No es menos cierto que hoy la situación económica del país ha hecho que haya un número importante de recursos, tanto para la atención secundaria como para la atención primaria, que no tenemos. Pero eso no ha sido la causa fundamental realmente que ha hecho que las defunciones en Cienfuegos hayan tenido o la necesidad de un recurso y no lo hayan tenido a la mano. Pero sí los servicios de neonatología tenemos que fortalecer sobre todo el diagnóstico oportuno, el manejo oportuno del recién nacido pretérmino, es decir, cómo trabajar sobre todo la infección intrahospitalaria. Para Cienfuegos no ha sido un problema la SEXI a nivel institucional. No, nosotros realmente tenemos una tasa muy baja de infección intrahospitalaria, pero nos ha dado también fallecido. Por lo tanto, todo lo que hagamos en función de evitar la infección intrahospitalaria va a traer consigo resultados favorables. Hemos tenido un año sumamente difícil donde se ha incrementado la morbilidad, nos está golpeando mucho la prematuridad, no tanto así la restricción del crecimiento intrauterino, que también es un problema. La preparación de nuestros neonatólogos para enfrentar todas las cosas que podemos estar recibiendo en estos días, y en la medida que ellos estén mejor preparados, que los diagnósticos en neonatología y en el hospital pediátrico sean más oportunos, realmente mejor serán el resultado que vamos a tener en la provincia. Sobre las malformaciones congénitas y su incidencia en la mortalidad infantil hasta la etapa, espere mañana un reportaje en esta emisión. Mayelin del Sol, Noti Sur.